...alarmados, así se encontraban los vecinos de la calle Real Jalteba en la ciudad de Granada, luego de que el alero de una vivienda antigua se desprendiera cayendo sobre la acera con tremendo estruendo. La vivienda, propiedad del señor Silvio Urbina Ruiz, está construida a base de adobe, algo característico en el centro histórico de la Gran Sultana. En este caso, el cielo falso que cayó sobre la acera estaba construido de una mezcla de talpujas, cemento y malla metálica. Afortunadamente, al momento del colapso no pasaba nadie debajo del techo, pero sí, dos personas que venían sobre la acera escaparon de una muerte segura debido al peso de los materiales con los que está construida la estructura. De manera inmediata, se realizó el llamado a la Dirección General de Bomberos, quienes acudieron y realizaron el levantamiento de los daños, que afortunadamente se trata solo de pérdidas materiales. Se presume que la humedad y el desgaste estructural propio del paso del tiempo fueron los responsables del desprendimiento del cielo falso. Para Crónica TN8, informó Auxiliadora García.